Presenta el micro del doctor Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Muy bien, le damos la bienvenida entonces, Martín Fernández, buenos días, ¿cómo estás? Hola Andrea, buen día y buen día a toda la audiencia, muy bien. Bueno, nos alegramos mucho Martín. Bueno, hoy la verdad un tema que uno cuando te puede seguir a través de Instagram o las redes sociales, ve las transformaciones y no puede creer en el hecho de que una nariz pueda tener una remodelación increíble y casi sin intervención. Contanos un poquito de qué va todo esto de la rinomodelación. Hoy vamos a hablar de rinoplastía y la semana que viene vamos a hablar de rinomodelación. Ah, muy bien, perfecto. Para así tenemos el contraste entre los dos tratamientos que, bueno, la rinoplastía es quirúrgica y la rinomodelación es un procedimiento no quirúrgico que se realiza en el consultorio y que por hoy está muy en boga y bueno, pero hay que tener también unos ciertos recaudos a la hora de hacerlo que, bueno, la semana que viene los vamos a desarrollar. Perfecto. Pero hoy vamos a hablar de la rinoplastía que es lo más tradicional, que es la vía de abordaje quirúrgica de los problemas de la nariz. La nariz al ser un órgano que es central, que es parte de un órgano así que tiene que ver con la olfación y tiene que ver con la respiración. Entonces tiene una connotación funcional. Toda esa parte funcional, los cirujanos plásticos las evaluamos, pero también tenemos una interconsulta con el otorrino-laringólogo que es el especialista en el área, ¿sí? Claro, claro. Entonces siempre antes de intervenir una nariz lo derivamos al otorrino y vemos que toda la parte funcional esté bien. Bien. Ya sea la parte ventilatoria, de la parte de entrada y salida de aire, tenemos cornetes adentro de la nariz que aumentan la superficie de contacto del aire con los tejidos para poder humedecerlos. Tenemos vibrisas, pequeños pelitos que atrapan las partículas de polvo, además de que está la vía olfatoria, se inicia en la nariz, ¿sí? Y por eso a través de ahí tenemos el olfato. Así que todo eso es importante analizarlo antes de hacer un abordaje quirúrgico estético. Totalmente. ¿Cómo han cambiado también en el tiempo este tipo de intervenciones quirúrgicas? ¿Siguen siendo, digo, tan invasivas como antes? Cuando, bueno, uno podía ver que también después de una operación la cara quedaba, ¿no? Con mucho hematoma. ¿Cómo es esto hoy, Martín? No, hoy por hoy la rinoplastía se realiza mayormente con anestesia local, se usan unos vasoconstrictores y unas sustancias protrombóticas que hacen que no tengamos tantos hematomas y también nos dan una muy buena analgesia posoperatoria, así que básicamente el dolor es prácticamente nulo. Esto es a lo que obviamente nos refieren los pacientes que ya se han intervenido, que por ahí pensaban que iba a ser algo mucho más traumático, de mucho más dolor o con mucho más hematoma, y no es así. Las técnicas también se han desarrollado mucho para ser mucho más detallistas, tener mucho más cuidado con la hemostasia, y anteriormente las rinoplastías solo se hacían de manera cerrada, quiere decir que uno accedía a través de las fosas nasales a todas las estructuras óseas y cartilaginosas que tenía que tratar, y hoy por hoy también, desde hace unos años, se hace lo que es una vía abierta, que se levanta toda la parte de la piel, toda la parte del tegumento de la nariz, y se puede estar viendo directamente qué es lo que se está trabajando y qué es lo que se está haciendo. Entonces se permite hacer mayor remodelación de la nariz, trabajar con mayor detalle, y ser mucho más cautos en la hemostasia. Bien. Ahora, hoy se advierte que en algún momento, a ver, uno recuerda que en algún momento también esto de hacerse la cirugía fue como una moda, ¿no? Hacerse una cirugía de nariz. Entonces, ¿hoy está también impuesto en algún grupo etario específicamente? La gente lo hace más por una cuestión estética que por una cuestión, bueno, de salud, de buena incorporación de oxígeno. ¿Cuáles son las variables o las consultas, básicamente? A nosotros, básicamente, como cirujanos plásticos, nos consultan por la parte estética, por remodelar tanto el frente como el perfil, para poder balancear mejor el rostro. Pero lo cierto es que en la evaluación que hacemos los cirujanos plásticos, o la evaluación conjunta que hacemos con los otorrinos, muchas veces detectamos problemas funcionales. Es bastante común tener alteraciones de los cornetes, o de distintos orificios que conectan la nariz con cavidades neumáticas que hacen que tengamos una mejor resonancia de la voz, que a veces están ocupados, y tenemos esa voz nasal como cuando estamos resfriados, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas veces descubrimos también esa parte y se trata de esa parte, pero si no, generalmente es para tratar temas estéticos y está entre las terceras o cuartas cirugías en frecuencia a nivel mundial. Así que quiere decir que después de la cirugía de mama, de la liposucción, y a veces de la cirugía de párpado, aparece la de nariz, o a veces aparece la de nariz y la cirugía de párpado, según las estadísticas del lugar del mundo que estemos viendo. Tenemos que tener en cuenta que la nariz tiene rasgos étnicos y culturales muy precisos y muy fuertes. Por ejemplo, todos podemos identificar fácilmente, o por lo menos tenemos como el preconcepto de lo que es una nariz turca, ¿no? Claro. Que es una nariz que tiene como un cierto resalto, como un cierto relieve en el dorso, y a veces es importante indagar sobre los orígenes familiar del paciente o de la paciente, para tratar de que no pierda eso, porque si no, puede hacerle incluso hasta perder la identidad con la familia. Así que es sumamente importante poder hacer la nariz correcta para la persona correcta. Yo siempre le digo a los pacientes que la nariz perfecta no siempre te va a quedar perfecta a vos. Claro, porque... A veces hay que hacer la mejor nariz para vos. Exacto. O sea que todo esto, digamos, que se estudia, más allá de estos factores que vos decías, culturales y estos rasgos faciales pertenecientes a, bueno, a determinada cuestión de raza, digo, también hay narices que no quedan bien en todos los rostros. ¿Se estudia también esta manera de, bueno, de ver cómo se modela? Sí, sí. Hay que tratar de que sea totalmente balanceado con el resto del rostro y con los rasgos particulares que tiene cada uno. Muchas veces también sucede que el paciente viene solicitando la intervención de la nariz porque ve que la nariz es muy grande y en realidad tiene el mentón pequeño. Nosotros dividimos el rostro en tres tercios, viéndolo de perfil, y en cinco quintos viéndolo de frente. Entre todas esas divisiones que hacemos abstractamente en nuestra mente como cirujanos plásticos, podemos ver qué sector es el que está afectado. Y muchas veces, haciendo un pequeño aumento de mentón, que es algo de lo que hablamos la semana pasada, podemos lograr que se balancee muchísimo la nariz y que la nariz parezca que es mucho más pequeña de lo que realmente es, cuando en la nariz a veces no hacemos nada. Claro, se entiende. Martín, ¿este tipo de intervención por lo general es ambulatoria? ¿La persona, bueno, se opera, se va a su casa rápidamente? ¿Cómo es también el posoperatorio? Sí, la cirugía es ambulatoria, el paciente luego de que se recupera un poco de la cirugía ya se puede retirar, se va con dos taponcitos en la nariz, así que el primer día no va a poder respirar por la nariz y lo va a hacer por la boca y se le coloca una férula termoplástica, que es lo que antes se colocaba un yeso en la nariz, para que pueda sostener todas las estructuras tal cual la dejamos nosotros y esa ferulita la retiramos a los 15 días. Bien, bien. O sea que hoy es bastante más accesible, también más rápido y más práctico, ¿no? Poder hacerse una rinoplastía, básicamente. Sí, de a poco todo esto que hemos venido desarrollando desde el principio, acercando un poco la cirugía plástica, que se ha hecho más accesible a toda la población, no solo en términos económicos, sino también de que es menos traumático. La cirugía plástica ha ido evolucionando y los procedimientos ya cada vez son mucho más tolerables y es toda una transformación, ¿no? Es parte de lo que se está viviendo hoy en día. Está bien. Y cómo también cambia muchas veces la personalidad, ¿no? Porque uno ve que personas que por ahí, bueno, tenían una especie de complejo también a raíz de eso, comienzan, ¿no?, a fotografiarse, o cambia realmente también una pequeña intervención que tiene que ver con el estado de ánimo en ese sentido. Sí, eso es muy cierto y es un punto de quiebre a veces en menores, ¿no?, en personas muy jóvenes que vienen con los padres. A veces hay que ver si son los padres los que se quieren operar o realmente se quieren operar a los hijos porque los padres lo quieren ver mejor o a veces realmente los chicos quieren operarse. Y realmente en esa etapa, sobre todo, que se sufre tanto el bullying y demás, es increíble cómo se produce un cambio y cómo se proyecta la persona mucho mejor. Le empiece mejor en la escuela, se proyecta mejor para la universidad y realmente es un cambio enorme en la personalidad lo que produce en la nariz. Entonces, pero hay que estar preparado, yo siempre digo, las mujeres son mucho más tolerables al tema de los cambios y todo porque de alguna manera por la fisiología o por la anatomía y todo están más acostumbradas. Claro. Tienen cambios por el embarazo, cambios por la lactancia, bueno, cambios físicos también que tienen mucho que ver la parte hormonal. El hombre es mucho más resistente a los cambios, entonces hay que ser muy cauto y explicarle muy bien al paciente lo que va a implicar verse con otra nariz, porque es algo instantáneo, uno saca la férula y ya se ve con otra nariz. Y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, es verdad, no se puede volver a poner el hueso que se sacó o el cartílago que se sacó. Seguro. Estaba pensando Martín que también, digo, hay pequeñas intervenciones, imagino bajo la misma técnica, por muchas quebraduras de tabique, haciendo deporte, eso también es más sencillo. ¿En qué casos se necesita operar una quebradura de tabique? Sí, generalmente muchos de esos pacientes concurren a un centro hospitalario o a un centro sanatorial y son abordados por el médico de guardia o por un otorrino que trata de poder estabilizar la fractura. Y después los cirujanos plásticos lo que hacemos es trabajar un poco sobre la alineación o desalineación que haya quedado, el callo. Son casos más complejos que una nariz primaria, porque ahí ya hay una cicatriz, hay una alteración de las estructuras y demás, pero también se resuelve. Existen muchísimos accidentes de tránsito, muchos chicos, muchas personas que andan en moto, sin casco. También en algún tiempo lo vivimos mucho con lo que eran las peleas a la noche, así que bueno, todo eso ahora, gracias al tema de la pandemia, ha disminuido un poco. Es verdad, es verdad. Martín, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, seguramente la estaremos reanudando la semana que viene en tu micro, así que que tengas una linda jornada. Bueno, Andrea, muchísimas gracias, saludos a la audiencia y bueno, la semana que viene sí vamos a hablar de lo que es la rinomodelación. Muy bien, muchísimas gracias Martín. Hasta luego. Saludos. El doctor Martín Fernández, hoy hablando específicamente de rinoplastía, vamos con el cierre porque allí tienen todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.